Ir a terreno y observar desde un aula natural comprende el aprendizaje práctico de los clubes de ornitología, una iniciativa local que llevó el salón de clases hasta los humedales de Putú. Una vez allí, con binoculares, lápiz y papel en mano, niñas y niños iniciaron la tarea de avistar e identificar aves en su hábitat natural. Son unos binoculares que sirven por un lado, como que uno mira y se acerca más. Entonces uno puede ver más de cerca las aves o lo que quiera ver. Lo que más me gustó es que podíamos ver bien las aves con los binoculares y identificarlas. Estábamos avistando aves, escribir e identificarlas. Son 10 colegios, en su mayoría rurales, partícipes de los clubes de ornitología, impulsados por el Par Explora Maule de la Universidad de Talca, en un trabajo que busca incentivar la pasión por la ciencia en los más pequeños. La primera instancia es que los niños puedan determinar que el ecosistema de los humedales es súper importante, tiene funciones súper específicas y que también contiene biodiversidad importante a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Cada docente recibe capacitación y un kit de materiales de los científicos para implementar las actividades en los salones de clases y luego ponerlos en práctica en terreno. Es sumamente importante que estamos trabajando habilidades científicas de manera directa, como es la observación en terreno y también el registro, donde los niños obviamente pueden, ahí se deriva el tema de la creación de hipótesis, nuevas preguntas de investigación, conclusiones, que a su corta edad la verdad es bastante interesante su resultado. Toda una experiencia en terreno disfrutada por los niños y niñas, motivados por sus ganas de aprender. Vimos ahí el Siete Colores, los patos, los cines de cuello negro, también vi crías de cines, también habían garzas chicas, grandes. Lo que más me gustó fue que pudimos reconocer distintas especies de aves en este lugar y mi ave favorita es el Siete Colores. Vi distintas aves como el Taguita, el Aguilucho, la Garza Grande, la Garza Chica, el Siete Colores. Y como que aprendí más, pero fuera del salón de clases, sin estar con cuadernos, escribiendo miles de cosas, solamente escribiendo las aves que nos gustan y que hemos visto. Todos los registros de los estudiantes serán cargados en la plataforma mundial IVIRB, de Laboratorio de Ornitología de la Universidad Cornell, aportando a científicos en investigaciones sobre aves. ¡Gracias!